Hace tiempo que tomé la decisión De volver contigo no me da la gana Tengo hecho hielo el corazón Mirando tu retrato ya no siento nada Fuiste tú que me vayaste sin necesidad Y dices que soy la mala Te sufrí mucho tiempo y esa es la realidad Pero Olvídame De tu mente ya bórame Te saqué de mi vida El pasado no irá Ya soy decidida Olvídame De tu mente ya bórame Te saqué de mi vida El pasado no irá Ya soy decidida Pásame la botella que necesito No te pongas loco no me hago un papelón Recoge tus maletas y vete Ya se te acabó la suerte Tú querías caer pues vete Te envolviste y ahora otro me mete Olvídame Olvídame de tu mente ya bórame Te saqué de mi mente ya bórame Olvídame de tu mente ya bórame Ya soy decidida Yeah Se me olvidó tu olor ya no hablo tu idioma Me quería sumisa pero a mí nadie me doma En esto de los juegos yo soy la campeona Y según tú por mala yo ya tengo un diploma Y no me importa Y no me importa Porque la vida es corta Pa' estar detrás de un bobo Que no, que no Que no se comporta Fuiste tú que me fallaste sin necesidad Y dices que soy la mala Te sufrí mucho tiempo esa es la realidad Pero Olvídame de tu mente ya bórame Te saqué de mi vida, el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah Olvídame de tu mente ya bórame Te saqué de mi vida, el pasado no irá Ya estoy decidida Yeah No irá Te saqué de mi vida, el pasado no irá El pasado no irá